Nacido allá en Tetatlán, en el rancho el arenoso, Daniel y su hermano el niño, son hombres muy peligrosos, ahora vive allá en Coahuila, administrando el negocio. Se pasa en su silberado, y tiene que ser del año, en su ram 4x4, no lo para el mismo diablo, de saltillo a piedras negras, siempre se la anda gastando. Le gusta gozar la vida, con las bonitas mujeres, tiene sus casas de lujo, y hay pericaso si quieres, de vino toma bucana, y en la raya se muere. Pero si hay reverso de hoja, y en la moneda, dos caras, allá en su pueblo querido, le hicieron una jugada, querían secuestrar al niño, cuando a su casa llegaba. ¡Guerrero! Mil millones pedirían, y le quitarían la vida, eso es lo que ellos pensaron, hacerle al niño ese día, y con sus mismas pistolas, él les destrozó la vida. El mero San Luis la Loma, tiene su amigo del alma, a él le apodan el monche, sabe manejar las armas, por si alguien se pone al brinco, trae una superfajada. Si Daniel tiene un problema, no más dice hay que matar, monche se lleva a su gente, sus cuernos a sembrar, mar, y no se hagan de inocentes, porque los hacen hablar. Si don Daniel Soberani, no le teme ni al gobierno, si a la mala es una fiera, en el fondo es hombre bueno, tiene amigos a montones, en la sierra de Guerrero. Gracias por ver el video.